Hola, yo soy Valen, yo soy Sofí, y hoy tenemos la reacción a Tibet o Bet y Tina que tanto nos pidieron de la temporada 3 de Elward Generation Q. Y aquí estamos en vivo. Estoy demasiado feliz por esta reacción realmente. Sí, estoy muy feliz porque además esta pareja, ¡ay Dios mío! ¡Ay, me lleva a mis 20! Te mueve toda, ¿no? Es que sí, ¿entendés que yo tengo mucha historia de Elward? Ah, se la conoce toda, le encanta, le encanta toda la historia. ¿Vos sabés que yo tengo amigas hétero que la veían conmigo porque se calentaban? ¿En serio? O sea, boluda, me calientan verlas. Es que son increíbles. Y entonces la veíamos todas juntas porque les gustaba. Es que Bet y Tina especialmente tienen una re contraquímica. Pero antes, suscríbete al canal, prende la campanita y también puedes hacerte miembra del canal. Si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, podés hacerte miembra, nos ayudas muchísimo. Y hay algunos contenidos que son, uf, uf, muchas sorpresas. Y prende la campanita, y no solo prende la campanita, tenés que activar las notificaciones desde tu celular, si no, no te va a llegar ninguna notificación cuando nosotras subimos contenido. Estoy lista para empezar y estoy como media triste porque lo que va a pasar hoy, altos spoilers, si no lo vieron, si no vieron la tercera temporada, no lo hagan. Y quiero agradecer especialmente, pero demasiado especialmente, a Ali. Ali es la dueña y creadora de soyunarcoiris.com. Para quienes no vieron esa página, es de lo mejor que he visto, es espectacular, tiene un contenido increíble, hace un esfuerzo bárbaro. Y ahí tienen también un link a PayPal para poder ayudarla con todo el contenido que hace, que es espectacular. Así que, Ali, gracias. Igual la voy a dejar debajo en la caja de descripción de este video, así que si querés, ahí tenés el link para ir a verlo. Ella nos mandó el segundo capítulo porque no podíamos verlo y nos lo mandó traducido, ¿entienden? Así que nada, mil gracias a Ali, muchísimas gracias. Y les dejamos acá abajo también el link para que vayan a ver todas las series y todo lo que tiene en soyunarcoiris.com. Es lo que acabo de decir, mujer. Perdón, pero el link, ¿lo dijiste? Sí. Ay, te pido disculpas. No me escuchas. No, te escuché, pero no entendí que era el link. No me escuchas. Perdón, amor, perdón, amor. Bueno, quiero reaccionar. Arranquemos. Arranquemos. Pará. ¿Sabés cómo estamos con Betty y Tina a esta altura? No, a ver, decime. Mira, Betty y Tina están en una situación donde Tina estaba con Rose O'Donnell, que ahora no me sale el nombre. Rose O'Donnell. Rose O'Donnell, que es increíble. ¿Te acordás que habíamos visto, que se habían visto en el restaurante, súper tenso, todo? Ok, listo. Esa es la situación. Vamos. Ok. ¿Andamos? Ajá. Va. ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, ay, ay. ¿Puedo salir? No, va, va, va. Sí, claro. Solo estoy en mi... Ay. Sí. Pará, quiero saber algo. Ella, lo que no recuerdo es algo. ¿Ella está ahora con el personaje? No, 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 ya no está, pero había estado. ¿Te acordás que, pero qué vienen de no poder estar juntas hace mucho tiempo? Porque pasó de todo, pero encima... No, 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 pero si está con el personaje de Rosie. No, creo que no, que ya no está con el personaje de Rosie. O sea, que eso no me acordaba. No. Vuelvo. Estoy muy contenta de verte. Estoy muy desgraciada por mi... ¿Estás en amor conmigo? ¿Qué? Le fue directo así, tipo... Pará, no. Necesito subir más de volumen. O sea, sin anestesia. No, obvio. Pero no tengo la confianza que se tienen estas domas, ¿vale? Que se pregunten así. Bueno, mamá. Con los revolcones que se han pegado. No sabía lo que estabas diciendo. Que estás en amor conmigo. Sin palabras. Sí. Qué fuerte que estás. No, son increíbles. Es tan linda. A vos te encanta. Es que a mí me gusta desde Flashdance. Siempre te gustó. Déjame los comentarios si no te gusta desde Flashdance. Y si no viste Flashdance, tenés que ver Flashdance. Siempre. ¿Era Flashdance? Sí, no tengo idea. Sí. Sí. Pero ¿por qué está? Perdón. No, se pasó algo. ¿Sabes qué? ¿Te olvidaste? Sí, sí. Me olvidé porque estoy viendo. Debería haber allá. Perdón. Sigamos. Ahí está. Ahí está. Pasó algo bueno, pero tampoco le vamos a despolear eso porque es tipo, vayan a ver, vayan a ver. Eso, eso me pongo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que quiere que sea feliz, pero con ella. Entonces. Es fundamental. Yo quiero que sea feliz, pero conmigo. Por supuesto, hay un punto. Y ella te ama. Por supuesto, ella te ama. No puedo estar con ella porque estoy en amor con ti también. Si pongo un play, escucho la música, voy a llorar. No, mi amor. Te pongo un play, por favor. Recién arranca, Vedetina. Recién arranca. Tíbet. Pero ella le dice Vedetina, chicas, por favor. Títorica esta pareja. Estoy embarazada. Estoy embarazada. La mató. La mató, la mató. Tienes razón, boluda. Hacé un pi. Ahora poné un pi. ¿Por qué? Poné un pi porque... Cuando ella, cuando ella grite. Ah, ok. Va. Va. Ay, para qué. No veo. No veo nada. Bueno, te voy a contar. ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede? Un año más tarde. O sea, hay un timelapse de un año. ¿Un año? O sea, no, sí, directamente. One year later. Pasa un año y resulta que es el primer día de la universidad de su hija. En común. ¿Está? No puedo creer. ¿Entendés que era un bebé? ¿Entendés que la mostraron embarazada y de repente está yendo a la universidad? Yo sé. Voy a llorar. Ay, perdón. Ahí llega, no se habían visto, tenso, porque ellas, o sea, terminó eso y terminó ahí lo que pasó entre ellas. Hace un año, ¿entendés? Tiene un segundo. Qué bomba. Linda. Vamos a hacer slow motion en la cara de ellas, tipo, embelecida. Llega en el Tesla, tipo, la torta power. Me encanta. ¡No! Qué bajón. Yo la mato. ¿Vos? ¿Está bien? No, está bien. Deberías estar preocupados por esa chica. Estoy muy bien. ¡No! Cambió. ¿Entendés que en un año, o sea, para quienes, contexto, no, no, para contexto, o sea, Beth, en otro momento se hubiese re enojado, pero no se enojó y como que está demostrando el cambio que tiene hace un año, que está haciendo todo para cambiar y para ser una mejor persona, madre. Te lo pido, por favor. Me mata, me mata como la brasa. Cara de perrito, tipo. Enamorada. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué grande que está la nena. Impresionante. Qué cosa. No te reconozco. Superada. Sí, sí. Superada. Qué fuerte, ¿no? Total. Hay un cambio. ¿Te puedes decir algo, amor? ¿Te puedes decir algo? ¿Te comiste toda la primer parte de cuando ellas arrancan chapando, boluda? No, lo grabé. No estaba. Es tremendo. No, no, está, está, ¿eh? Ah. Está. Bueno, sigamos. Falta toda una parte. Ellas arrancan la temporada chapando re fuerte y las ve la hija. No, está después eso. Y acabas de spoilearlo. Ay, perdón. No, la cagué, la cagué, la cagué. Lo acabas de spoilear mal. La cagué, la cagué, la cagué. Por impaciente. La cagué, la cagué, la cagué. Qué mal. Soy lo peor. Amo que todas, tipo, la cuiden. Son todas madres de ellas, prácticamente. Todas la protegen. Son como una tribu de leonas. Mali, Mali. Ay, las amo. Quiero que mi madre sea lesbiana. Ay, yo también. Muy bien. No, gracias. Me siento identificada con la escena. ¿Por qué? Porque son dos mamás que ahora, pobre chica, son un poco asfixiantes dos madres. Y pienso en nosotras. Pobre bebé. ¿Qué opinan ustedes? Al contrario. Todo lo contrario. ¿Qué opinan ustedes? Déjenos en los comentarios. ¿Está bueno tener dos madres? ¿Qué opinan? Increíble. El sueño, mi sueño. Con la inflación, ¿qué hay? ¿Qué hace con eso? Jordi es la novia. Bien. Qué bien que actúe la nena. La nena es increíble. Ella es impresionante. No, es la nena. La mujer tiene 18 años. Es increíble. Es increíble. No, es increíble. ¿Sabes que le creo todo lo que hace la piba? Todo. Sí, muy bueno. Todo le creo. Le dijo mam. Eso me resultó extraño. ¿A cuál de las dos le dijo mam? Y, a las dos. Ay. No llores. No sé. No sé. Voy a llorar yo. No. Lo amo. Eso es todo. Bye. ¿Qué sensación de soledad? Dejar así a un hije, ¿no? Es como que, ¿entendés que le cambiaste los pañales, le diste todos tus años y de repente, puff, se fue? ¿Vas a ir al fundraiser tonight? Sí. ¿Tú? Epá. Sí. Nos vemos, chiquita, le dice. Hola. ¿Pipa, ¿me escuchaste? Ay. Y ya está con otra. Y ya está con otra. Veo. Y bueno, un año, un año esperaron. ¿Qué querés que te diga? ¿Pipa se llama? Sí. O no me acuerdo si está. En realidad. Claro, ella es productora, ¿no? Sí, está viviendo en Canadá. ¿Canadá? Creo que está viviendo en Canadá, sí. Oh, no. Entonces, tengo que viajar a Toronto mañana para reunir con un productor de directo. Toronto. Toronto, Canadá. ¿Sabes qué me gusta de esta escena? ¿Qué? La tensión sexual. ¿La tensión dis-exual? O soy yo que estoy recaliente. Oh, my God. No, esta es una escena que realmente es una... Las actrices emanan exo. ¿Entendés? Y vos también. Me viene esta en parte. Me viene esta en parte. Se retira de todo. Ay, yo tapando la cara. La puta madre. Bueno, vayan a verla. Vayan a verla. Ay, sí, perdón. Igual los ojos de Beth. Es que no nos podemos... No, no, no. No podemos sacarnos porque no va. Yo creo que me gusta poner en el fuego. Sí, siempre me van a ir. Lindas. Ok, sigue. Ay, pará que acá estamos nosotras en el medio, ¿eh? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué querés? Me corro. ¿Nos achicamos? En esta parte por las dudas. Es un quilombo, pero lo voy a lograr. No sé cómo. A ver, espera. Mientras tanto, ¿querés hacer doble pantalla y me pones a mí mientras charlo? Mirá, aguas y miras. Qué genia que sos. No, no, sos cacho de la vida. Ahí está, mirá. Soy la mejor cacho que vi en mi vida. Listo, sigamos. Dale, va. Total, lo que importa son vedetinas. Obvio, son vedetinas. Vamos. ¡Ay, Dios! Le hizo pensar. ¿Viste que le hizo pensar? Yo sabía. Estuvo bien que le dijeras eso. Sí, lo obvio. Tenés razón, en parte. Obvio. Amo que Vedet siempre es reflexiva. Mal. No, siempre no. A veces es. No, pero a mí me gusta. El personaje es taurina. La evolución. Para mí debería ser una taurina. ¿Por qué? No sé, porque son medio así. ¿Por qué? ¿Por qué? I went back to that silent retreat that I failed. That's so miserably before. Oh, my God. You know, Shane and Alice told me that. No way. I'm kidding. You know, they weren't. And I stayed the whole time. And I followed all the rules. I don't really know yet. It was sick. It was hard, but I did it. And then around the second day of silence, I... Yo no podría... Vos no podrías nunca hacer un silence retreat. No, no, no. Yo creo que me ahogo. Me muero. I had this question that kept coming up in my mind, just echoing over and over. Mira cómo la mira. Mira cómo la mira. No puedo dejar de mirarlas. O sea, no puedo reaccionar porque no puedo dejar de mirarlas. Tiene unas cosas entre ellas que me muero. Mente. Ay, Dios, tiene una porfumia. Qué cena, ¿eh? Vos viste cómo la mira. No puedo parar. O sea, tipo, no puedo parar. Me quiero dar la frente contra el micro. Pero, sí, 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 sí. Datela, datela. Tipo, golpeate con esa lesbiandad porque... Están muy lesbiandad. ¿Qué tal de ti y Angie? La toda la historia. La toda la historia épica. Sí, pero si no se sabe de hoy. Hoy fue uno de los mejores días de mi vida. Me también. Mirá esas manitos, mirá esas manitos, mirá esas manitos. Mirá esas manitos. ¿Cuántos hacen que no se tocan? Parece que yo tengo que mover las cosas. Perdón, perdón, me dejas. ¡Me movés! Yo tengo que hacer cosas y vos me estás moviendo y yo estoy con el mouse. No me pongas nerviosa, que esto es en vivo. Ay, por favor. Ay, se le corta la respiración. Está... Ay, Dios. Ay, se acabó. Ay, se acabó. Hay backstage de estas actrices hablando de estas escenas de volverse a tocar años después de haber hecho las temporadas últimas de The L Word. Y necesito saber si hablaron de esta escena. No, le des besos en las manos. El beso acá, el beso acá en las manos es como... Es tipo, ya está. Es como abajo. No. Sí, tiene ese power. Tiene ese power. Dame las manos, dame las manos ya. No, ahora no, que estoy manejando todo. El beso en las manos, ¿tiene el power que digo o no? Basta, te estás metiendo. Estás parando momentos muy importantes para mí. Y bueno. Madre de Dios. Salting bankies de los muros. Total, el rápido cielo que el rayo cae. Basta. Corto por dos razones. Porque también hay música y copyright, nos van a bajar el video, bla, bla, bla. Si quieres verlo entero, porque hay mucha queja que dice, dejen de interrumpir. Anda y velo, porque nosotras tenemos que reaccionar. Soy un arcoiris.com lo tiene. Ahí está. No, no puede más. Ahora cuando le metes la... No, 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 cuando le dice hi. A mí me mata cuando le dice hi. Ay, no. Me parece aparte. Que hace mucho que no se... Hi, le dice. No, ya se lo dijo. Por eso te estaba diciendo que le dijo hi. Claro, es hola. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Ay, no, no puedo, no puedo. Dios, estas dos. Ahí está. No me acuerdo. ¿Ves que la spoileaste? Y bueno, puede pasar. ¡Ew! le dice. ¡Le dice! ¡Ew! Bueno, piola. Mi hija piola. Les voy a dar su privacidad. Entendió. Bueno, sigan con la calentura. Igual ella estaba volviendo pobrecita. Porque sí. No spoilemos. Anda velo. Anda velo. Sí. Está tipo... Qué nervios, ¿no? Qué nervios, ¿no? Qué nervios, qué nervios. Es como que... Es muy estresante lo que les está pasando. Se vuelven años encima. Sí, sí, sí. Mal, 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 mal. Sigan. 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 Que las papayas las guíen. La papaya latente. Mi amor, dale, poné play. Es real. Eso les importó un carajo. Está bien. Está bien, está bien. Chau, nene, y sigo. Si la papaya ardiente está ahí latiente... Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Dios mío, estás dos. Vení para acá. Vení que te enseño lo que bueno. Ay, Dios. Fuerte. Muy fuerte. Vení que te como, ¿eh? Pará, pará. Me estás moviendo el brazo y tengo que pausar. Pará. Pará. ¿Por qué se recompongo? ¿Me podés esperar un segundo? Escuchame, yo digo que después de esta escena la dejemos acá, porque hay un montón de otro material que está buenísimo, pero yo la dejaría acá arriba. Dale, bueno, está bien. Dale, dale, dale. No sé. Dale, dale, te la tiro. Dale, dale, dale. No, pará que estoy necesitando... Además, me hago pipí. Dale. Yo quiero ir al baño. Dale, andá. Esperen, esperen. Esperen. Esto es muy delicado. ¿Lista? ¿Estás lista? Sí, va. Con la química, con la química que tienen estas dos, no se puede creer, no se puede creer. Me voy a cubrir. Cubrite, por favor. Ahí está. Paren un poco, viejo. Esta parte me encanta. Debo decir algo técnico, perdoname, por ahí te estás tocando en este momento. No, mi amor, nadie está tocando. ¿Por qué sabés? Por ahí está con el video viéndolo. Te quiero decir algo. En esta escena, no voy a decir nada. Ya te voy. I've been a long time. Different. Estás más fuerte que nunca. Mira, ya me la sé, me la sé. You're so, so beautiful. So, so beautiful. You are, you are your only. No, me lo doy. Dejare moverme el brazo, por favor. Tocadita de casita. Está bien, está bien, está bien. Bueno. Sombra como la comentarista del acto vos. Siempre. Sí. Ay, pará. Esa chupadita de pera. No, bueno. Yo no sé si nos cancela el... Sí, por eso no, no sé, no sé, no sé. Voy poniendo cada tanto. Pero no lo estás poniendo. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Tendríamos que haber puesto... Madre de Dios. Madre de Dios. Madre, dibujame. Dibújame. Oh, my God. Toma su mano. Ay, Dios mío. Ay, esto está... Esto está... Yo ya, el pañuelo se me fue a la mierda. De los auriculares, ya fue. Tema 18, claramente. Sí, 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 sí. Basta, viejo, basta. ¿Cómo basta? Me emociono. Arqueada. Arqueada le he sacado mucho a una escena. De ellas tenés mil. No, sí, a una escena que vimos hace poco en una reacción que hicimos. Pero que ellas acababan juntas. ¡Ay! ¡No! No, no, no. Santo Dios mío. Esta reacción me va a dejar patitieza. Bueno. Yo no sé. No, bueno. Ya está. Dejémoslo acá. Lo dejo acá. Es muy bueno lo que sigue. Ah, bueno. Nos queda todavía mucho para reaccionar. Sí, sí, sí. Si quieren que sigamos reaccionando, no, no. Si quieren que sigamos reaccionando, comenten abajo. Y si no quieren que sigamos reaccionando, no comenten abajo. Comenten que no reaccionemos. Pero comenten. Porque nos sirve que comenten. Comenten, den like, por favor. Nos reayudan. Y bueno, nos vemos en la próxima reacción, mi amor. Ay, sí. Adiós. 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 Adiós.